Coco acudió a nosotros desde la protectora de Valencia por el crecimiento de una masa en el lado derecho de la cara. Lo que realizamos fue la punción de la masa con el fin de poner nombre a ese tumor que en el caso de Coco en concreto resultó un sarcoma de tejidos blandos. Tras esta intervención lo que hicimos fue completar el estadiaje que consiste en saber hasta dónde puede estar diseminado este tumor. Realizamos punción de los ganglios linfáticos de la zona que resultaron negativos y también a su vez realizamos radiografías de tórax descartando metástasis en el momento que vimos a Coco. Desde el departamento de cirugía nos pidieron una realización de un TAC con el fin de planificar mejor la cirugía y ver qué grado de extensión era necesario para la retirada completa de este tumor. Coco ahora mismo se está recuperando muy bien de la intervención. Tenemos que mantenerlo con el collar isabelino porque se ha recuperado tan bien que está muy activo. Intenta tocarse la herida pero ahora mismo no nos interesa que esa herida se contamine. Y en los pasos a seguir de momentos que se recupere de la intervención que normalmente tarda una semana o diez días. Y en ese tiempo seguramente tendremos el resultado de la biopsia y podremos establecer un nuevo tratamiento si hiciera falta. ¡Gracias!